Buenas noches, en nombre del equipo directivo de la escuela Mariano Moreno, la señora directora Graciela Esprisa Migue, yo, les voy a dar las bienvenidas y les voy a dar, les voy a dedicar unas palabras para todos estos chicos que con mucha emoción hoy nos acompañan. Primero darles las gracias por haber compartido en esta escuela todos los años de su niñez. Ustedes saben que la escuela primaria es lo más hermoso y lo más significativo que hay porque acá pasan de ser niños a ser adolescentes y todo lo que ustedes puedan construir a partir de ahora va a ser producto de su esfuerzo, va a ser para tener una mejor calidad de vida, va a ser para que sean grandes personas. Nosotros como escuela primaria le dimos lo mejor para que ustedes puedan llegar a este lugar donde están para que hoy sean unos hermosos jóvenes y le dimos todo lo que pudimos como herramientas para que se defiendan de aquí en más en la vida. Así que bueno, queremos agradecer a todos los que están hoy presentes, acompañándolos, en nombre de ya les dije el equipo directivo, los docentes, los asistentes escolares, la asociación coplegadora y el club de madre, que son todos los que hacemos posible que esta institución sea lo que es. A ustedes muchas gracias, que tengan una hermosa noche porque es la noche de ustedes, que se diviertan, que bailen mucho y que compartan con sus familias. Gracias.